El carretero se va, ya se va para la señora, el carretero no va, porque le falta la altura. El carretero se va, ya se va para la señora, el carretero no va, porque le falta la altura. Señor carretero, te vengo a avisar que sus animales se iban a ahogar, unos en la arena, otros en la mar. Señor carretero, te vengo a avisar, señor carretero, te vengo a avisar que sus animales se iban a ahogar, unos en la arena, otros en la mar. Señor carretero, le vengo a avisar, por ahí va la rueda, me quedan rotando, que la carreta no puede llegar, por ahí va la rueda, me quedan rotando, porque la carreta no puede llegar. El carretero se va, ya se van para los reyes, el carretero no va, porque le faltan los jueces, el carretero se va, ya se van para los reyes, el carretero no va, porque le faltan los jueces, señor carretero, le vengo a avisar, que sus animales se van para los reyes, los en la arena, los en la mar, señor carretero, le vengo a avisar, por ahí va la rueda, me quedan rotando, porque la carreta no puede llegar, por ahí va la rueda, me quedan rotando, porque la carreta no puede llegar, oiga amigo su carreta, no se le vaya a atascar, avisele a los junteros que la vengan a sacar. oiga amigo su carreta, no se le vaya a atascar, avisele a los junteros que la vengan a sacar.